Y nos vamos en más información, agentes de la Guardia Civil Estatal detuvieron a un custodio del penal de Tamazunchale, el cual fue sorprendido mientras intentaba pasar sustancias prohibidas al centro de reclusión. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí realizó la detención de un hombre que se desempeñaba como custodio, cuando presuntamente intentaba ingresar droga al penal de Tamazunchale. El director de Prevención y Reinserción Social, Arturo Cruz Andrade, informó que en el área de ingreso a las instalaciones del centro penitenciario, al aplicar los protocolos de ingreso al personal, encontraron en las pertenencias del elemento de custodia Guadalupe N, de 47 años de edad, un paquete envuelto en una bolsa plástica transparente con presunta marihuana. Bueno, estamos haciendo un trabajo coordinado, Guardia Civil, con los centros penitenciarios para, de manera sopresiva, estemos realizando estas revistas. En este caso, pues, se sorprende a un custodio intentando penetrar o introducir allí una cantidad de marihuana y, pues, se tendrá que aplicar la justicia, como es el caso de otros anteriores que hemos tenido. Este sería, en cuanto a custodio, son cuatro o cinco que hemos tenido en esta administración. En cuanto a visitantes, son como diez. Para Noticieros, San Luis Potosí, Alondra Yanely.